hola qué tal amigos espero que se encuentren fantástico vamos para el segunda parte de buscar y reemplazar datos en excel les recomiendo que si no se han visto aún el vídeo de cómo buscar datos en excel se vean primero ese vídeo para que puedan interiorizar la segunda parte de reemplazar datos entrando en materia haremos este este tema con varios ejercicios para que nuevamente podamos entender de una forma más didáctica y mucho más práctica así que comencemos ahora es muy importante que reemplazar datos y sustituir una una palabra dentro de un dentro de las celdas o el libre excel y reemplazarlas por una palabra que nosotros queramos así que tenemos aquí varios ejemplos entonces vamos a comenzar con el primero que dice reemplazar docente por profesor entonces si vemos acá están la palabra docente entonces voy a seleccionar seleccionar el rango y nos vamos para buscar y seleccionar reemplazar o simplemente con control l también abrimos la ventana ahora te vamos a escribir buscar profesor y reemplazar con perdón buscar docente escribimos docente y reemplazar por profesor presionamos acá vuelvo y selecciono que lo dice de seleccione y presionamos en reemplazar todos y me reemplaza me dice que ya hemos hecho 20 reemplazos entonces como vemos me cambio la palabra docente por profesor ahora reemplazar administración por gestión administrativa de nuevo te seleccionamos presionamos control l les quiero buscar la palabra administ tracción por gestión administrativa reemplazar y me hace 14 reemplazos que fue lo que encontró ahora reemplazar cali por palmira en todo el libro excel ahora si vemos en la hoja 2 también tenemos las palabras cali y aquí caliente vamos a hacer que me busque y me reemplace cali por palmira en ambas así como vamos a hacer lo siguiente entonces presionamos control l entonces buscar cali reemplazar por palmira entonces acá en opciones como ven acá tenemos seleccionado dentro de hoja cambiamos por libro como vimos en el anterior vídeo y presionamos reemplazar todas si vemos en la hoja 2 ya automáticamente me lo cambia vamos para el siguiente vamos a reemplazar el color no quiero el color rojo sino por el color amarillo en todo el libro te vamos a hacer exactamente lo mismo borramos acá buscar nos vamos para formato y quiero que me busque este color por y me lo cambio por el amarillo vamos a reemplazar todos y me hace el cambio inmediatamente inmediatamente bueno luego de cambiar el color es muy importante que desactiven el formato o borren la condición entonces nos vamos para borrar acá formato borrar para que nos quede vacío y entonces vamos a buscar acá buscar una fórmula y que me la reemplace por otra y como lo vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es buscar una fórmula y reemplazarla por otra y como lo vamos a hacer si ven quiero que noten algo y es que esta fórmula me están diciendo traiga la información de la hoja 2 la celda a 2 a 3 y a 4 pero como ven manejan un mismo patrón lo único que cambia es el número que es el nombre de la fila 2 3 y 4 entonces para reemplazar una fórmula es debemos de hacer es exactamente respetar el patrón y cambiarlo por la fórmula la fórmula que queremos entonces en este caso vamos a reemplazar estas tres celdas presionamos control l y quiero que me reemplace hoja 2 signo de admiración a y vamos a reemplazarlo por la misma hoja 2 pero ya no quiero que me traiga la información de la a sino de la g entonces presionamos reemplazar y como ven ya me cambio la fórmula y ya me trae los datos de la columna g como ven 100 200 y 300 100 200 y 300 bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido cómo utilizar estas dos herramientas buscar y reemplazar no olviden en compartir en sugerir temas que quieran aprender con el mayor de los gustos recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y que este canal es de todos ustedes dios los bendiga y hasta una próxima y